El concejal de Agricultura, Nicolás Manzano, ha presentado con gran poder de convocatoria e interés la ponencia sobre seguridad y control de nuestro campo en el stand del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, un fiel reflejo de la ocupación que desde el área de agricultura tiene por la seguridad fiable en los invernaderos y tierras en cultivo existentes en Roquetas de Mar. La experiencia y el control en nuestro campo, título de la ponencia, han contado con la presencia del comandante de la Guardia Civil, Gonzalo Gutiérrez, y el jefe de la Policía local, Miguel Ángel López, y que ha moderado el profesor de la EFA Campo Mar, José Francisco Valverde. La definición de seguridad amparándose esta en la propia Constitución es, según palabras del comandante de la Guardia Civil, Gonzalo Gutiérrez, el garante por el que todos los cuerpos de seguridad del Estado trabajan. En ella se centran todos los esfuerzos para mantener a salvo tanto el fruto del trabajador como su integridad física. Por su parte, Nicolás Manzano, concejal de Agricultura de Roquetas de Mar, ha manifestado que queda mucho por hacer en materia de higiene rural. Y que su empeño se centra en conseguir un campo limpio y seguro. Y bueno, la asignatura pendiente, estamos trabajando ya hace muchísimo tiempo en ella y seguimos en ella, insistimos en ella, es la higiene. Y desde el Ayuntamiento de Roquetas yo tengo una obsesión también con ese asunto que no me canso de trabajar en él. Reconozco que no está todavía bien organizado como debiera el tema de los reciclajes, el tema de los tratamientos de residuos. Ha habido importantes apuestas económicas, pero la verdad es que tenemos unos residuos muy complicados y muy difíciles de tratar. Pero yo no me quedaré tranquilo hasta que no vea el campo limpio, el campo como un polígono industrial, como una zona de vivienda o como cualquier zona limpia. En otro orden de cosas destacar que la ponencia sobre seguridad y control en el campo ha despertado el interés de los asistentes en Expo Agro, en la que se han integrado estudiantes universitarios, agentes de seguridad, agricultores y profesionales del sector agrícola.